Hola, yo creo que vamos a dar una noticia aquí que yo no sé si va a hacer muy felices a los niños, pero eso sí la tenemos que dar y vosotros nos la vais a contar, porque Enrique y Ana no solo han venido a desearnos feliz navidad y a cantar para nosotros, sino que hoy, en este programa, se separan artísticamente. Aquí termina el dúo de Enrique y Ana. ¡Eso merece un nombre muy grande! ¿Por qué? Bueno, efectivamente, este es el último programa que hacemos en televisión y hemos querido hacerlo en el programa de 1, 2, 3. Entonces, lo sentimos mucho, pero a la vez yo pienso que los niños van a recibir una nueva imagen de Enrique y Ana, porque Enrique y Ana seguirán trabajando exclusivamente para los niños. Así que, ¿queréis sí o no? ¡Sí! Pero bueno, ¿por qué haces separación, Enrique? Bueno, llevamos seis años trabajando, llevamos mucho tiempo. Vamos de aquí para allá, sin descanso, ¿no? Y aparte de eso, ahora estamos en un buen momento, ¿no? Donde hemos trabajado, siempre hemos tenido mucho éxito, por suerte, claro. Y entonces, pues ahora es mejor dejarlo, separarnos, para que la gente siempre nos recuerde con un buen cariño a que la gente nos separe ya cansándose de nosotros, ¿entiendes? ¿No os vais a echar de menos después de seis años? Hombre, personalmente, claro. No, por supuesto. Ana, ¿qué piensas de hacer después de que termina este dúo de Enrique y Ana? Bueno, pues yo espero prepararme, estudiar, para ser una gran artista de mayor, porque yo espero seguir siendo artista, porque me gusta mucho. ¿Y tú, Enrique, piensas seguir cantando, trabajando, ¿qué vas a hacer? Me gustaría hacer muchas cosas para todos los niños y ser, si no el primero, porque ya lo hay, el segundo Chicho Bañeserrador, porque es un personaje que ha hecho cosas muy importantes para los niños. Muy difícil, ¿eh? Muy difícil, bueno, pero lo intentaré, pero lo pondré como meta. Enrique y Ana, ¿qué le decís a los niños hoy, aquí, en el día, pues que Enrique y Ana, como tal dúo, para ellos, dejan de estar? De existir, bueno, sobre todo que el 84 traiga muchos éxitos, gracias por ese cariño que nos han dado los grandes y los pequeños durante siete años y que sigamos trabajando para ellos y que además quedan muchos más personajes que los siguen queriendo, pero lo importante es que tienen que seguir gritando muy fuerte, como te lo vamos a demostrar ahora mismo. A ver, ¿hola? ¡Hola!